¡Hija! 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 La revista tiene algo que la hace especial Y ve a policías no seas entretenido No van a hacer la pasión sin amor No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Pero son los solitarios corazones que están llenos de amor Para siempre los dos que nacen por compromisar En películas del distrito todo terminaba bien ¡Hija! Vamos a la próxima Tome de la venta 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!